Y lo que todos esperan, la extensión hasta Panquegua. Se va a poder llegar directamente hasta Panquegua con el mismo valor, 18 pesos. Desde Maipú hasta Panquegua. Es un tramo importante. Es un tramo importante. Ya comenzaron las primeras pruebas. Estiman que a principios de marzo va a comenzar a funcionar este sistema, este nuevo sistema para todos los mendocinos y este nuevo recorrido. ¿Cuál es el problema? Ya están las estaciones, se probó el metro tranvía. O sea, faltan solamente 300 metros para que llegue a la etapa final. Pero ¿cuál es el problema? Que antes de que empiecen a andar, ya lo rompieron. Exactamente. Vandalismo en las estaciones de Panquegua. Así de este tramo que une capital con las eras. Si te parece, Noelia, vamos a compartir una entrevista que mantuvimos con Leopoldo Cairone, que es el presidente de la Sociedad de Transporte Mendoza. La fecha generalmente que se habían puesto es en el primer trimestre. Calculo que para las clases puedan estar ya funcionando. Ese es el deseo que tenemos desde el gobierno. De todas formas, las obras se están minuciosamente viendo para que todo esté bien. Una vez que lo recibamos, vamos a hacer el control como empresa para recibirlo. Y una vez que creamos que ya está todo en condiciones, que no haya ningún tipo de peligro ni nada por el estilo, ahí recién nosotros vamos a decir que está apto para el funcionamiento. Las estaciones están listas, ya vandalizadas también. Ya vandalizaron las... Ajustar, la provincia nos entregará a nosotros las instalaciones cuando lo crea conveniente y ahí tendremos un tiempo nosotros de analizar cómo están las instalaciones. Van a ser 10 unidades permanentemente en servicio. Hoy tenemos 7. De las 7 unidades pasamos a 10 unidades. 7 en invierno. Tenemos 5. 7 en invierno y vamos a pasar a 10 cuando lleguemos hasta Panquegua. ¡Gracias! ¡Gracias!